Solo después de demolido el antiguo edificio de la Escuela Santa María, la empresa constructora a cargo de las obras se percató de que las características de la zona no correspondían a lo que indicaba el estudio de mecánica de suelos encargado por la Municipalidad de Iquique. Tras varios meses de paralización de los trabajos, finalmente la Contraloría Regional inició sumarios administrativos contra dicha municipalidad, el MOB y el Gobierno Regional, todos involucrados en el diseño del proyecto debido a las irregularidades encontradas tras la investigación. A su vez, la propia empresa constructora que tenía adjudicada la obra, PSI, anunció que iniciará acciones legales. Ella está en todo su derecho a ejercer las acciones que estime conveniente y nosotros a ejercer también dichas acciones o dichas excepciones. Acá este era un contrato a suma alzada en que ella como empresa tenía la obligación de haber revisado todos los estudios. Eso va a ser algo que sin duda si ella ejerce las acciones se va a resolver en los tribunales. Por su parte, la Intendenta también solicitó un estudio contra la constructora, debido al término anticipado del contrato, aunque señaló que el próximo 28 de diciembre se presentará al Consejo Regional un nuevo proyecto. Llevar un nuevo proyecto más completo, que incluye normas sísmicas que salieron con posterioridad al proyecto anterior, que mejora el proyecto con todos los déficits que antes tenía y que está de acuerdo a los nuevos estudios que el MOB realizó para superar todas las dificultades que en el terreno se encontraron. En tanto, la Dirección de Arquitectura del MOB, que actuó como organismo técnico del proyecto municipal, también está siendo sumariada por la Contraloría, por los errores no advertidos del estudio previo. La empresa, cuando se adjudicó, se ceñó bajo el reglamento del Ministerio de las Públicas y lo que nosotros hicimos fue una liquidación anticipada en atención a que decidimos hacer una revisión de los documentos iniciales de la propuesta. De esta manera, la construcción que debía estar lista en enero del 2012 ha sido retrasada en diversas oportunidades y lo que es peor, el actual estado del predio, con las obras paralizadas, se han transformado en un peligro latente para los cientos de transeúntes que diariamente tiene el sector.